Buenas tardes bienvenidos a la sesión número 13 en esta sesión vamos a insertar tabla de elevaciones y nuestra superficie que estamos trabajando vamos a exportar al programa RGIS o sea vamos a trabajar en modelo digital de elevaciones muy bien vamos de una vez ya nos quedamos en esta parte en el civil este cuadro falta demostrar cómo se inserta vamos a esta opción tabla y las leyendas elevaciones dinámico y eso es todo y podemos nosotros mostrar de acuerdo a su elevación tengo área y de acuerdo a su color de qué cota a qué cota van los desniveles muy bien con esta tabla estaría completo está esta elevación o esta superficie muy bien ahora lo que voy a hacer es exportar a modelo digital de elevaciones para abrir en otros formatos o en otros software que como por ejemplo podría ser RGIS, QGIS y otros software de sistemas de información geográfica muy bien donde vamos acá en terreno natural lo que hemos utilizado la export lan xml ahora vamos a hacer export de en export de en terreno natural donde voy a guardar ya voy a guardar con 111 y en formato de en guardar y acá me va a pedirme me va a pedirme en qué zona está ese trabajo georreferenciado estoy en datum w84 y está en la zona 19 sur ok ya ok ya va a demorar un tiempito para poder exportar si también voy a exportar a otro formato que es el modelo tip ya modelo tip ya ahora lo que estoy exportando es el modelo digital de elevaciones para poder abrir en este solo si en ese solo ya muy bien en eso ya hay que esperar un momento ya y debería estar en el escritorio este este trabajo si ese trabajo muy bien si aquí está efectivamente modelo de en ahora voy a exportar en el siguiente formato es lo mismo solo voy a cambiar aquí al momento de guardar ya donde voy a guardar este va a ser 22222 y ya no va a ser el modelo de en sino geotip o el tiff ya guardar ya está georreferenciado y acá voy a asignarle utm 84-19 sur ok ok ya está exportando pero ya pues está trabajando con el anterior archivo ustedes saben que este archivo se tiene que comunicar si se tiene que conectar no se tiene que conectar con con el escritorio si se tiene que conocer con el escritorio por el tiempo yo acá ya tengo el modelo digital de elevaciones ya terminó todavía ya puedo insertar a las gis el modelo ahí está mi modelo tiff si es lo mismo mira que lo que tengo aquí no todavía no puedo trabajar si no puedo trabajar esto puedo también organizar por los diferentes colores si por los diferentes colores si ahí está si ahí está tengo la misma superficie puedo aquí crear también su su brillado sus elevaciones puedo analizarlo de acuerdo no sé qué estudio quiero realizar si a qué estudio quiero realizar inclusive puedo insertar leyenda leyenda si de los colores pero una vez cuando yo cree pues el cuadro ahora dónde está lo que se ha exportado ya está aquí en la pantalla y aquí está la 22 en modelo tiff es lo que ha abierto y dónde está el modelo de aquí está el modelo de modelo de voy a abrir ya aquí está el modelo de en el modelo de en vamos a conectar todavía no está conectado ya pero para eso voy a llevar voy a llevar voy a llevar este formato de en está a la carpeta desconocida que está entonces voy a conectar ya conectar escritorio y aquí está esa carpeta aceptar ya aquí está esa carpeta ahora vamos a refrescar ahora vamos a refrescar listo ya aquí está el modelo de desactivo el modelo tiff y aquí está el modelo de ya a ver modelo tiff y modelo de ya ahí podemos visualizar si a ver es un chula ya está ya si los dos formatos hemos abierto en en autocad no en autocad en argis ya bueno sería la sesión la sesión número 13 de poder intercambiar nuestros trabajos o nuestro en nuestra superficie muy bien